hola amigos que tal les saluda el youtuber nicaragüense aquí con ustedes enfocándoles aquí unas imágenes camino a corpus christi aquí vamos en la carretera 35 rumbo al sur buscando corpus christi ahorita está lloviznando como pueden ver está como un 90% de lluvia el día de hoy hoy es comenzando semana lunas quería enfocarle mostrarle compartir con ustedes como es el terreno aquí como está parece como si fuera un terreno que usan para plantaciones pero no sé qué es lo que se entrarán aquí en la tierra pero está bien bonito se mira la imagen aquí vamos pasando unas casas trailer a unas camper aquí también en medio de la nada la gente le gusta estar así fuera de la ciudad alejado de la gente mucha gente le gusta vivir así otra vez aquí llegamos a otras imágenes quería enfocarle ahí me disculpan que está lloviendo señores vamos a poner aquí la parabrisa un poco más rápido porque está cayendo más agüita para poder enfocarle a ustedes aquí las imágenes acuérdense que vamos a corpus christi hay imágenes del golfo de mexico porque exactamente ahí queda el corpus no en el mero golfo de mexico en la costa de texas como pueden ver mira aquí hay agüita no se por qué habrá agua aquí pero ahí vamos estamos cerca para llegar allá mira hay agua de los dos lados vamos a pasar un puente aquí no será no sé si esta es parte del golfo ya lo pueden ver mira ya he hecho un video anteriormente de esto pero para los nuevos suscriptores que quizás no lo han visto o no han cruzado los videos del chatito ya hemos hecho videos de aquí también hemos viajado para acá a corpus christi anteriormente creo que fue el año pasado y también estaba lloviendo señala y la señal que vamos a mira una dobladita mira que bonito suena como avión ahí me disculpan el ruido pero no hay nada que pueda hacer yo ahorita con eso estoy en la avena y es hueca o se oye el ruido amigos aquí vamos a ver qué bonito el agua me imagino que aquí se ve de inundar la calle si se llueve mucho ya no se puede cruzar por aquí queda bien a la orilla de la carretera el agua miren a unos pasitos estoy bueno vamos a ir cortando este video hacer los cortes amigos bueno aquí vamos a ir cortando el video como les dije miren aquí vamos ya acercándonos llegando a un estado miren alguien tiene su casita aquí lejisimo en medio de la nada tiene su tractor subterrenitos ahí la gente que le gusta vivir en el campo amigos wow mira hay un steps vamos a ir parando aquí ahorita aprovechar amigos para darle gracias a todos ustedes por suscribirse al canal del youtuber nicaragüense y a seguir apoyándolo en sus videos a diario que dios los bendiga a todos ustedes donde quiera que se encuentren porque suramérica centroamérica norteamérica europa asia medio oriente áfrica india y hasta en los países asiáticos bueno que dios los bendiga a todos ustedes amigos nos vamos despidiendo de este video y no se olvide darle like a los videos y suscribirse al canal del youtuber nicaragüense vamos a traerles más imágenes aquí del área de corpus christi y sus carreteras amigos a ver qué acción que que miramos aquí que cosa inusual vemos aquí en el área de corpus christi es una linda ciudad aquí en corpus christi que dios los bendiga hasta pronto yala bye